¿Me confirman si no van a ver la PPT, por favor? Sí, señor, profesor. Ya, perfecto. Entonces, les estaba diciendo que la economía es una ciencia social que estudia el problema de la escasez. Cuando hablamos del problema económico, estamos hablando de este problema, de necesidades limitadas y recursos escasos. Ahora, ¿por qué decimos que las necesidades son limitadas? Básicamente porque cuando aparece una necesidad, se satisface, luego van apareciendo otras. Por ejemplo, a mediodía o a las dos de la tarde, nos da la necesidad de comer, queremos almorzar. Luego de que almuerzas, de repente quieres descansar un rato y luego de eso te levantas y entonces tienes la necesidad de estudiar. Estamos ya empezando con fuerza el ciclo y así sucesivamente. Hasta el último día de tu vida tienes necesidad. El día que te mueres, necesitas que te entierren o que te cremen y ahí acabo. Y cuando hablamos de recursos escasos, no nos referimos solamente al dinero, sino nos referimos a, en general, los bienes y servicios. Tú podrías ser un millonario, pero estás en un desierto y no encuentras ni una botella de gaseosa. Por eso se escucha cuando dicen, no, ah, cree que es una coca tola en el desierto. O sea, extremadamente escasa. Entonces, nosotros, lógicamente, tenemos problemas diferentes que los millonarios, pero igual ellos también, con todo y su dinero, no pueden acceder a todos los recursos. Y si hablamos de las empresas, del mismo modo. Ahora, por ejemplo, la empresa de Longmas, Tesla. Está siendo famosa por los automóviles eléctricos. Pero para producir estos automóviles necesitan litio. Y el litio no es, pues, sumamente abundante. En realidad, hay países que tienen litio, como Bolivia, como Argentina, como Perú, y por ahí unos cuantos más. Entonces, él no va a poder producir todos los automóviles que desearía. Y, en general, podemos hablar, por ejemplo, del tiempo. El tiempo es un recurso importantísimo y sumamente escaso. Por eso, se decía siempre que el tiempo vale más que el dinero. Me acuerdo bien comercial también, ¿no? El tiempo vale más que el dinero. Por ejemplo, para ustedes. Ustedes tienen que organizar bien su tiempo. Porque si no, no lo aprovechan. Pierden el tiempo. Entonces, no estudian todo lo que necesitan y otros sí. Lógicamente, estos últimos ingresarán o tendrán más opciones. Entonces, si te das cuenta, en general, no solo en tu caso, sino en general, como hay limitación de recursos, tenemos que organizar, tenemos que gestionar. Si no fuera así, entonces no nos preocuparíamos si consumiríamos todo lo que se nos da la gana, haríamos todo lo que quisiéramos. No podríamos pensar en esto, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, vivieras en el paraíso tipo Adán y Eva, entonces no tendrías problema de escasez. Y si no tendrías problema de escasez, no necesitarías estudiar economía. Pero obviamente en la realidad no es así. Tienes que estudiarlo. Y bueno, y justamente, antes de pasar a otro punto, y justamente por eso es que la economía se conoce como la ciencia de la elección o la ciencia de la escasez. Y justamente por esta razón también, la palabra economía, su raíz etimológica es oicologos, que es la administración del hogar, la administración de la hacienda. ¿Por qué es necesario administrar, gestionar, organizar? Ya te dije, porque los recursos son escasos. Ahora, entonces, el objeto de estudio de la economía, ¿cuál sería? Justamente, ¿cómo resolver ese problema? ¿Cómo lograr satisfacer las necesidades con los recursos que tenemos? Y la finalidad tiene que ver con ordenar y clasificar los fenómenos económicos para establecer ciertas leyes. Esto vamos a ir explicando también en el desarrollo del curso. Ahora, si entramos al método que se aplica, hay varios métodos, pero principales, el inductivo y deductivo. ¿Qué es inductivo? De lo particular a lo general. ¿Qué es deductivo? De lo general a lo particular. Por ejemplo, inductivo, ¿qué sería? Ya, yo me voy a una bodega y pregunto por el precio del tarro de leche. Supongamos que la señora en la bodega me dice, este, profesor, la leche está a cinco soles. Voy a poner un ejemplo. Y le digo, y señora, ¿y cuántos tarro de leche vende? Ah, al día vendo veinte. ¿Y antes cuánto estaba? Ah, profe, estaba cuatro soles. ¿Y cuántos vendía? Ah, vendía treinta y cinco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando subió el precio, disminuyó la cantidad demandada. Entonces, ese fue uno. Pero yo puedo ir a otro, ¿no? Puedo ir de repente a un metro y pregunto a los trabajadores, o voy a un tambo, o voy al mercadito que está por mi casa. Y me dicen más o menos lo mismo, que cuando el precio subió, disminuyó las cantidades que los consumidores compraron. Entonces, yo no necesito recorrer todos los copercios del Perú para concluir que cuando suben los precios, disminuyó la cantidad demandada. O sea, que a partir de ciertos hechos particulares, estoy generalizando. Eso sería inductivo. Y deductivo al revés. Entonces, yo ya tengo una ley. Yo ya conozco lo general. Y quiero ver cómo se aplica de forma particular. Por ejemplo, se sabe, ¿no? Es conocido que cuando en un país se imprime mucho dinero, los precios suben. Entonces, eso se cumple en los países del campo capitalista, que son la mayoría. La mayoría se cumple en Latinoamérica, se cumple en Sudamérica, se cumple en la comunidad nina, se cumple en el Perú. ¿Qué es lo que pasó aquí, por ejemplo, en el primer gobierno de Alain García? Imprimieron mucho dinero y los precios subieron. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Venezuela? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Argentina? Ahora se ha escuchado que en Argentina la inflación está tremendamente alta. O sea, una de las razones es porque imprime mucho dinero. Entonces, de esto en general, yo aplico a lo particular. Bien, este pensamiento económico lo vamos a dejar para el final, porque esto requiere una mayor explicación. Entonces, bueno, como tenemos solamente una hora, vamos a, entre la clase de hoy y la clase que viene, esta parte la vamos a completar. Así que vamos a ver, por ahora vamos a adelantar con la división de la economía. Ya, todos los temas los vamos a tratar, muchachos. De eso sí no se preocupen. Solo que los primeros temas están un poquito más cargados que los últimos. Los tengo que dosificar un poco, hasta antes del examen, obviamente. Pero bueno, volviendo aquí a la PPT, la división de la economía. La primera gran división es entre economía positiva y normativa. La economía positiva describe los hechos económicos tal cual se dan. Mientras que la normativa y el plantea acciones, plantean medidas para solucionar los problemas económicos. Dicho de una manera más sencilla, economía positiva, lo que es normativa, lo que debería ser. Por ejemplo, ustedes leen una noticia que dice, la pobreza en el Perú subió a 20, bueno, se encuentra en 27.5%. ¿Eso sería un ejemplo de qué? ¿Economía positiva o normativa? ¿Qué dicen ustedes? Pónganlo en el chat o en el micro. Claro, muy bien, Carlos. Es positiva. No te están diciendo qué hay que hacer para reducir la pobreza. Pobreza, solo te están diciendo que la pobreza ahora es 27.5%. En cambio, si tú leyeras una noticia donde dicen que el Ministerio de Inclusión Social propone aumentar los programas sociales para disminuir la pobreza, ¿eso sería un ejemplo de qué? Normativa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso sería un ejemplo de qué? ¿Positiva o normativa? Normativa. La normativa, lo que se tendría que hacer. Y claro, así como esas, pueden haber otras propuestas. Puede depender de la política económica que el país quiera aplicar. Pero bueno, si seguimos por el lado de la economía positiva, tenemos la economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva tiene que ver con los datos, la información. En el Perú, la entidad oficial que hace esto es el IDI. Aunque los privados también lo pueden hacer, ojo, pero oficialmente el IDI. Ese dato del 27.5% de pobres no se me ocurrió a mí. Lo he sacado del IDI. Y cuando hablamos de la teoría económica, nos referimos al conocimiento que ya se ha ido acumulando a través de los años, a través de la historia. Como les decía al principio, desde que el ser humano está en esta tierra, prácticamente desde el principio ha afrontado el problema económico, este problema de escasez. Entonces se han hecho preguntas. Oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no puedo tener todos los bienes que quisiera? ¿Por qué no puedo producir todo lo que se muera la gana? Pues la han buscado explicaciones. Pero con el tiempo, recién esas explicaciones han adquirido un carácter científico. Ahora, al día de hoy, ese conocimiento, esa teoría económica se divide en dos. Microeconomía y macroeconomía. Si tú lo tomas literalmente, dices micro, pequeño o macro, grande. ¿Pero qué se refiere con micro, con pequeño podríamos decir? Se refiere a que es la economía individual, vista como agentes individuales. O sea, visto como empresa, visto como familia. En cambio, la economía macro, la economía grande, diríamos, es la economía agregada, o sea, vista como un todo. Es la economía del país o es la economía del mundo. Entonces, en el caso de la microeconomía, ¿qué se estudia? Se estudia el comportamiento de las empresas o los oferentes. Se estudia el comportamiento de las familias o los demandantes. Entonces, si tienes oferta y demanda, entonces tienes mercados. Y en el mercado se estudian los precios, la formación de los precios. Entonces, esos cuatro temas son. Empresas, familias, mercado, precios. Mientras que en la macro se estudian temas, como te decía, a nivel agregado. Por ejemplo, la producción, que se mide como PBI. La inflación, que es el incremento de los precios. Pero ya no el precio de un bien o de otro bien, sino de la mayoría de bienes de la economía. Del nivel de precios agregados. O también se estudian temas como el desempleo. La gente que no tiene trabajo. Y el comercio internacional, que básicamente consiste en exportar e importar. ¿Cuál es el resultado final? ¿Exportamos más de lo que importamos? O al revés. Eso es parte de la macroeconómica. Entonces, mira. ¿Tú sabes micro, tú sabes macro, sabes teoría económica? Esa teoría económica la juntas con los datos. Ya conoces la situación económica. Lo que es. Y ahí recién es que planteas alternativas de solución. ¿Cómo podrías proponer mejoras si no sabes cómo está la economía? Por ejemplo, un médico. Un médico para recetar a un paciente. No es que el paciente le dice, doctor, estoy enfermo. Y él dice, ay, acá está. Esta es la solución. El médico te evalúa, te chequea, te manda a hacer exámenes. ¿No es cierto? O sea, primero conoce lo que es. Y luego recién te dice, ya, esto tienes que hacer. En la economía sí un palito. Aunque lamentablemente en los últimos tiempos he visto pues que aparecen ahí algunos personajes en redes sociales. Y que lanzan propuestas. Y tienen sus seguidores. Pero no saben nada de lo que están hablando. Porque no conocen lo que es. Pero ese no va a ser tu caso. Por eso también estás llevando este curso. Para que conozcas lo que es. Y bueno. Luego pasamos, decíamos, a lo que debe de ser. Cuando esto de lo que debe ser la economía normativa. Ya lo vemos a un nivel de gobierno. O sea, de lo que puede hacer el gobierno para mejorar la situación económica. Ahí hablamos de la política económica. Si tú ves la PPT de normativa. Deriva la política económica. Que son las acciones que se van a tomar, repito, para mejorar la situación económica del país. Un mayor bienestar. Esta política económica tiene dos grandes pilares. Se subdivide en dos. Tenemos la política fiscal. Y la política monetaria. A ver, empecemos con lo más fácil. Ustedes me van a decir algo. Si hablamos de política monetaria. ¿Qué entidad se encarga de implementar esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿El banco? ¿El banco? ¿Pero qué banco? ¿El Banco de la Nación? Ahí está. Muy bien. El Banco Central. ¿Y quién es el presidente del Banco Central? ¿El Banco Central? Velarde. Ahí está, ¿no? Don Julio Velarde. Algunos dicen God Velarde. Sam Velarde, dicen. ¿Y cuál es el objetivo principal del Banco Central? Ahí está. Ahí está, Garrea. Es la estabilidad monetaria. ¿Y qué significa eso, profesor? Significa que la inflación se abaja. Como ha ocurrido en los últimos 20, 25 años. Aunque ya este último año ha empezado a aumentar, aumentar, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí está Julio Velarde. Y en el caso de la política fiscal, ¿quién se encarga de hacer eso? ¿La Fiscalía de la Nación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué entidad se encarga de la política fiscal en Perú? Si no, no se empieza a llamar tipo colegio. Ya. ¿El Estado? No, claro. O sea, el Banco Central también es una entidad estatal, ¿no? Todo esto lo hace el Estado. En este caso, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Política Fiscal, el MEF. Ministerio de Economía y Finanzas. Pregunta, ¿quién es el actual Ministro de Economía? ¿Qué entidad se encarga de la política fiscal? Ahí sí te voy a ayudar, porque como han cambiado varias veces, realmente no te acuerdas, y parece que van a volverlo a cambiar. Ya. El actual Ministro de Economía es el amigo Alex Contreras. Así se llama, Alex Contreras. Entonces, ahora, ¿qué herramientas, qué elementos tienen estas personas? Por ejemplo, Julio Velarde, el Banco Central. ¿Qué herramientas tienen para mejorar la situación económica? Tiene dos. Tiene la emisión de dinero y tiene las tasas. Manejar las tasas. A ver, en el caso del dinero, creo que es conocido que el Banco Central tiene la exclusividad en la emisión de dinero. Eso se le llama el señoríaje. Entonces, a veces es necesario inyectar dinero y a veces hay que retirar dinero también. Y lo otro son las tasas. Mira, el Banco Central, en una economía del mercado, no le puede imponer a los bancos privados qué tasa cobrar. O sea, no puede velar de llamar al gerente del BSP y decirle, oye, hermanito, tu tasa está muy alta, pues bájalas a la mitad, ¿no? Pero, mejor que eso, tiene una herramienta poderosísima que se llama tasa de referencia. Como su mismo nombre lo dice, es una tasa referencial, es una tasa guía, podríamos decir, del sistema monetario. Concretamente, cuando el Banco Central baja su tasa de referencia, los bancos se ven obligados a bajarla. No por una imposición de ley, sino por el mismo mercado. Si el BSR tiene dinero barato, entonces los bancos no van a estar en desventaja, entonces empiezan a bajar su tasa. Y lo mismo, cuando el BSR sube la tasa de referencia, entonces los bancos comerciales suben su tasa. Esas son sus dos herramientas fuertes. Entre otros, ¿no? Que vamos a ir explicando en el curso. Y en el caso de la política fiscal, del amigo Contreras, Alex Contreras tiene dos herramientas fuertes. Una es el gasto público, cero obras, proyectos, meterle dinero a la economía, pero no emitieron, sino del presupuesto público. Y el cobro de impuestos, de los tributos. Cobrar más impuestos o menos impuestos. Entonces, por ejemplo, el año 2020 se dio la crisis por el COVID. Vino el 2021, 2022, dijeron ya la reactivación. Pues, ¿qué hizo el gobierno para la reactivación? Por ejemplo, dio bonos, empezó a hacer obras y pequeños programas de empleo temporal. Todo eso fue gasto público. Le dio a las empresas facilidades para pagar los impuestos. Eso también es política fiscal. Gasto público, impuestos, política fiscal. Le dio a las empresas reactiva Perú. El Banco Central dio dinero y les puso una tasa baja. Esa es política monetaria. Y con esto, hicieron que la caída tan fuerte que habíamos tenido, poco a poco, se vaya saliendo de ahí. Listo. Entonces, para que una economía funcione adecuadamente, necesitas que estas dos políticas funcionen de manera coordinada. En el caso del BALCR, ya sabes que el objetivo es la estabilidad monetaria e inflación baja. Y en el caso del Ministerio de Economía, el objetivo es el crecimiento económico. Cuando crece la economía, disminuye el desempleo. Listo. No sé si hay alguna consulta hasta aquí o alguna duda. Ahora, otro tema es sobre los problemas económicos. Pero estos problemas, si te das cuenta, se deducen justamente de la escasez. Se derivan de la escasez. Qué producir, cómo producir, para quién producir, etc. Por ejemplo, yo tengo un taller de confecciones en Gamarra. Quiero producir ropa. Entonces, digo, ya, voy a... O bueno, quiero producir confecciones en general. Entonces, digo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer camisas, pantalones, voy a hacer ropa para los trabajadores de oficina, voy a hacer ropa para los deportistas. Entonces, primero tengo que definir lo que voy a hacer. No puedo hacer todo porque hay recursos escases. Ahora, ¿cómo producir? Hay producciones que implican más maquinarias, otras implican más trabajadores. Antes, por ejemplo, la producción era artesanal. El artesano hacía todo el producto. Hoy la producción es industrial. Se hace con división del trabajo, en fábricas. Todo esto tengo que definir según los recursos que tengo. ¿Para quién producir? Ya definí que voy a producir ropa para estar en la casa. Pero esa ropa se la voy a vender a quién? A hombres, a mujeres, a niños. Yo quisiera todo, pero tengo recursos escasos. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Dónde lo voy a hacer? En mi local. ¿O voy a alquilar un local? Bueno, también, ¿cómo o cuándo lo voy a hacer? De repente, me conviene más la temporada de verano, invierno, etc. Todo esto, repito, se deriva de la escasez. Ahora, otro tema interesante es el tema de los sistemas económicos. Bueno, acá está resumido. Esto, ojo, esto está bien, ¿ah? No estoy diciendo que esté mal. Acá está resumido, pero yo te lo voy a explicar un poquito más detallado. A ver, vamos a por acá. Creo que tenemos espacio. Mira, la primera gran división está entre los países capitalistas y los países socialistas. Entonces, tienes el capitalismo y tienes el socialismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? Hay varias, hay varias diferencias, pero hay una principal, fundamental. ¿Cuál es la propiedad de los medios de producción? En los países capitalistas, los medios de producción, o sea, la grande fábrica, la industria, el gran comercio, etc. Están en manos privadas, están en manos de empresarios, estos grandes empresarios. En cambio, los países socialistas, esos medios de producción, en teoría, pasan al control de los trabajadores. O sea, se socializan, se dice. Es una propiedad social de los trabajadores. Ahora, ¿por qué digo en teoría? Porque en la práctica tampoco es que hoy las propiedades de los privados y mañana es de los trabajadores. Entonces, entre esas dos cosas, el Estado, pero en representación de los trabajadores es el que concentra los medios de producción, la fábrica, las industrias, etc. Entonces, en ese sentido, ¿el penurje sería un país capitalista o socialista? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes son los dueños de las minas, de los bancos, del gas natural, los privados o los trabajadores? ¿Los empresarios o los trabajadores? Empresarios. Empresarios. Los empresarios, ¿no? Sobre todo estamos hablando de los grandes empresarios, porque otra cosa son la TIME, pues, ¿no? Son negocios de subsistencia, ¿no? Y estoy hablando acá de las grandes propiedades. Son de particulares, son de empresarios, son de privados. Entonces, en Perú es un país capitalista. Ahora, dentro de los países capitalistas, la mayoría son economías de mercado. Una economía de mercado es cuando el precio y la cantidad no se determinan por la oferta y la demanda. Claro, hay monopolios, hay oligopolios, hay concentración, abuso en posición de dominio. O sea, el monopolista te va a poner un precio más alto que cuando hay competencia. Ya, todo eso ocurre. Pero siguen siendo las partes las que establecen el precio. Porque el monopolista pone un precio alto y tú ves si lo pagas o no. Cierto. Entonces, esto son relaciones de mercado. Hay mercados más competitivos, menos competitivos, pero son de mercado. En cambio, en los países socialistas, generalmente, no digo siempre, generalmente, la economía es de plan central o de planificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una entidad estatal que te dice cuál va a ser el precio y cuál va a ser la producción. Esta rayita significa que el precio es fijo, la cantidad también, salvo que el planificador decida cambiar. En el Perú no es así, porque en el Perú el limón subió de precio, ahora está bajando otra vez. El pollo también, ¿no? Subió de precio, ahora está bajando el dólar. El mercado sube el precio, baja el precio. Y eso no lo decide el Estado. Es fruto del mercado. Pero los países del campo socialista, eso sí lo decide el planificador, el Estado. Dice, este es el precio y esta es la producción. Ahora, es, digamos, eso es lo que generalmente ocurre. Ejemplos. Capitalismo de mercado. Tienes, por ejemplo, si hablamos de las potencias. Tenemos el caso de Estados Unidos. Si hablamos del campo socialista, como potencia mundial, tendríamos lo que fue la Unión Soviética, la URSS. Ahora, en todo sistema, hay países más desarrollados, medianamente desarrollados y poco desarrollados. O sea, no es como, he escuchado algunos también, ¿no? Que dicen, en el capitalismo todo es crecimiento, floreciente, riqueza, abundancia. Y en el socialismo todo es pobreza, ¿no? Porque eso es, digamos, una falacia. ¿En qué sentido? En el sentido de que algunos comparan a Estados Unidos o comparan de repente a Singapur. Lo comparan, pues, con Cuba. Eso es incomparable, porque Estados Unidos tiene un montón de recursos, un montón de riqueza acumulada. Y Cuba es una isla que solamente produce caña de azúcar. Entonces, es lógico que va a salir perdiendo. Entonces, tú tendrías que comparar, por ejemplo, Estados Unidos con lo que fue la Unión Soviética. Igual, si hablamos de países medianamente desarrollados en Perú, en la actualidad esto será un país medianamente desarrollado. El Perú es un país de ingresos medios altos, según el Banco Mundial, del campo capitalista. El campo socialista, por ejemplo, existía en los países de Europa del Este. Por ejemplo, lo que fue la Alemania democrática, Checolováquia en su momento, bueno. Porque Checolováquia no tanto, ¿no? Más que nada la Alemania democrática o la misma China, en la época de Mao Zedong, no era, ya no era un país atrasado, rural, semifreudal, de campesinos pobres. Pero tampoco era todavía una potencia mundial. Y también hay países atrasados, ¿no? Por ejemplo, acá nomás tenemos Haití, tenemos algunos países de África. Bueno, digamos, la propiedad de los medios de producción es privada, pero son países pobres. Y en el campo socialista tienes el caso de Cuba, que si bien es cierto, se reconoce siempre el aspecto de educación o de salud, pero no es una potencia. O sea, tampoco es que tiene una salud, pues, del primer mundo, pero de hecho que es mejor que la nuestra, eso sí. Entonces, quiero que entiendan eso. El desarrollo no es homogéneo. Bueno, hay algunos que desarrollan más y otros que desarrollan menos. Ahora, esto es lo general. Pero como todo en la vida, hay excepciones. Hay países capitalistas que han aplicado planes. Y hay países socialistas que han utilizado el mercado. El ejemplo más conocido de esto último es China. Pero como ya les dije, no estoy hablando de la China de la época de Mao, sino de la China actual. La China de la época de Mao era una economía de planificación central. Pero la China de Mao, ellos mismos lo definen como socialismo de mercado. Y quiere decir que el Estado chino, el Partido Comunista chino, sigue concentrando la principal propiedad, pero todo lo demás lo deja al mercado China hoy. Estas grandes empresas chinas, que para nosotros son privadas, realmente tienen una gran presencia estatal. Por ejemplo, Huawei, para nosotros es privada. Pero ¿quién es el dueño de Huawei? Es un ex obrero de Huawei. ¿Quién es el dueño de Huawei? Es un militante del Partido Comunista chino, desde su juventud. Eso del Perú es impensable. O sea, habrá uno en un millón, los famosos casos de éxito. Algunos dicen, sí, que, por ejemplo, Aquilino Flores, profesor, era un ambulante y ahora es dueño de Top y Top. Claro, ellos son, acá son la excepción. Pero, en China, es la regla. Los trabajadores pueden llegar a tener la dirección de la economía del país. Para tú, por ejemplo, el presidente de China, este amigo Xi Jinping. ¿Xi Jinping cómo empezó en el Partido Comunista de China? Empezó haciendo trabajo campesino, rural, lo mandaron en los lugares más recortes de China. Allá no es de que, ah, porque es el hijo de tal, entonces que sea el congresista, porque es el sobrino de tal. Tienen otro sistema. Entonces, China es un socialismo de mercado. Y también puede ocurrir que en países capitalistas, repito, se dicen los planes. El ejemplo típico es el de Corea del Sur. Ojo, no Corea del Norte. Porque Corea del Norte es el típico caso de planificación. Si no Corea del Sur. O sea, de planificación socialista, me refiero. Entonces, ese sería Corea del Norte. Pero Corea del Sur, si hablamos en la década de los 50, 60, siglo pasado, Corea del Sur hicieron lo siguiente. Su gobierno empezó a trazar planes. Era un gobierno militar, pero no era de izquierda. Entonces, trazaron planes y dijeron ya, ¿cómo vamos a hacer que el país crezca? Bien simple. Vamos a hacer que las empresas de Corea del Sur se conviertan en empresas transnacionales. De tal manera que se vuelvan las locomotoras de la economía del país. Entonces, las empresas que tú conoces, Hyundai, Dai, Muskia, las empresas coreanas que ahora son conocidas, en esa época eran empresas locales, no eran transnacionales. Entonces, repito, se trazaron planes y el gobierno les dio apoyo. O sea, les dio préstamos, les dio subsidios, les daban dólar barato, etc. Entonces, les funcionó esto y de tal manera que, de lo que era un país atrasado, se convirtió en una potencia mundial. Acá te ofrecieron también que íbamos a ser potencia mundial, dijo por ahí un alcalde, ¿no? Pero no hizo nada más que ponerle arena a una piscina. Pero ahí así, pues, ¿no? Dijeron ya, estos planes, utilizando el Estado, no vamos a instaurar esos géneros, vamos a desarrollar el capital. Entonces, ese sería el caso, ¿no? De, decíamos, de Corea, pero Corea al Sur, ¿no? En los sesentas, cincuenta, sesenta. No, en los sesentas, porque en los cincuenta todavía, bueno, estaban los rezagos de la guerra, etc. Ahora, dato curioso, ¿sabes quién quiso aplicar este mismo plan de capitalismo, pero impulsado por el Estado? ¿Sabes quién quiso aplicar eso del Perú? ¿Alguien sabe? Mira, en parte Velasco. Hay mucha gente que cree que el gobierno de Velasco fue socialista. No fue socialista. El gobierno de Velasco lo único que hizo es sacarnos de la semifeudalidad. O sea, pues Perú estaba más atrasado todavía. Perú ni siquiera tenía propiamente, en la década del sesenta, no tenía propiamente un capitalismo. Tenía rezagos del sistema anterior. Pero otro, más reciente, fue Alan García, en su primer gobierno. Y ojo, yo no soy simpatizante de Alan, al contrario. Pero si vemos solo la parte económica, muchas de las medidas que tomó al principio son parecidas a las que se tomó en Corea del Sur. Ahora te dirás, profe, pero ¿por qué así funcionó y por qué acá no funciona? Porque en la economía tienes que ver el aspecto social. Por algo es una ciencia social. Entonces, lo que en Corea, como dicen algunos, en Corea el empresario primero es coreano y luego es empresario. Acá lamentablemente, como dijera Basal, como dijera el mismo Variate, hemos tenido clase gobernante, pero no clase dirigente. O sea, estos grandes grupos empresariales, los famosos doce apóstoles, recibieron las ayudas y ahí quedó. Algunos dicen que con esa plata se compraron propiedades en Miami, otros dicen que esa plata terminó del mercado negro, de divisas, de dólares, etcétera. Entonces, con esto no quiero justificar a Alan García, pero de repente empecó desconfiado. Bueno, las malas lenguas dicen que también él ahí recibió algo, pero eso nunca se va a saber. Pero bueno, lo pongo como ejemplo de casos donde se puede intentar desarrollar el capitalismo a través del Estado. Entonces, dicho esto, ¿dónde está el Perú? Sería la gran pregunta. Bueno, el Perú es un país capitalista, eso queda claro, pero ya en la realidad hay matices, sea capitalismo o socialismo. Hay países que utilizan más el Estado, o sea, donde hay más presencia estatal, como los últimos ejemplos que te acabo de dar, y otros que siendo capitalistas, lógicamente se inclinan más a una economía del mercado. Entonces, y entre estos extremos hay matices. O sea, como dicen, la vida no es blanco o negro, hay matices. Entonces, entre estos dos extremos hay matices. Entonces, esos matices se conocen como economía mixta. economía mixta. Entonces, el Perú es una economía mixta. O, como dice en la Constitución, dice economía social de mercado. ¿Qué significa economía social de mercado? Que es una economía de mercado, pero con cierta presencia estatal. Ahora, ¿desde cuándo Perú es una economía social de mercado? Al menos, teóricamente, desde el siglo XX, ¿no? O sea, si tomamos concretamente las dos últimas constituciones. Tú tienes la Constitución del 79, la Constitución Política del Perú del año 79. Y tienes por acá la Constitución Política del Perú del año 93. Si tú revisas las dos constituciones, te vas a dar cuenta que en ambas dice economía social de mercado. Es decir, economía mixta. Solo que, cuando ya entras al detalle, te das cuenta que en la Constitución del 79, hay mucha presencia del Estado en la economía, lo que algunos le llamaban el Estado empresario. Digamos, en base a la Constitución del 79, el Estado tenía casi cuatro quintas partes de las grandes empresas. En los tiempos del primer gobierno de Alan, en los tiempos del segundo gobierno de la UNDE, bueno, más atrás ya con los militares. En cambio, a partir de los 90, con Fujibori en adelante, esas proporciones cambiaron. Porque ahora cuatro quintas partes de la gran empresa es privada. Quedan por ahí Sedapal, PetroPerú, el Banco de la Nación, pero fundamentalmente es privada. Entonces, por eso les digo, el Perú es una economía mixta, pero que antes tenía más presencia estatal y ahora tiene más presencia privada en los mercados. ¿Listo? ¿Se entendió la idea? Claro, acá está más detalladito, ¿no? Acá está un poco más resumido. Ahora, sobre las escuelas de pensamiento económico, voy a continuar la siguiente clase, porque ese es un tema más largo. Como les decía, los primeros temas son un poquito recargados, pero igual vamos a ver todo, vamos a ir dosificando, no se pregunten. Pero igual quiero que les quede la idea básica, la idea fundamental. Miren, todas estas escuelas se dividen básicamente en dos grupos. Se dividen en el grupo que le asigna un rol más importante al Estado y la economía y otras que le asigna ese rol a la iniciativa individual, o sea, a los mercados. Un poco lo que estaba explicando al final. Entonces, esa diferencia viene ya desde la edad antigua con Platón y Aristóteles. Platón, por ejemplo, hablaba del Estado ideal. O sea, que el Estado debía organizar la sociedad, la economía, lógicamente. Y hablaba del famoso comunismo de los gobernantes, que quiere decir que la clase dirigente, los gobernantes, los guerreros, no debían poseer grandes propiedades privadas. Entonces, lógicamente, él estaría en el grupo que le asigna un rol más importante al Estado. En cambio, Aristóteles decía lo contrario. No aceptaba la concepción del Estado ideal y, por el contrario, defendía que todas las clases puedan tener propiedad privada, que puedan acumular propiedad. O sea, él estaba en el otro lado más de iniciativa individual, de mercado, propiedad privada. Esa misma división, en cierto modo, se reproduce en la época posterior, porque los mercantilistas, por ejemplo, para ellos la riqueza de una nación estaba en tener más metales preciosos, oro y plata. ¿Y cómo conseguías esos metales? Con comercio internacional. Exportar más e importar menos. ¿Y cómo hacías que disminuya la importación? Ah, el Estado ponía barreras al comercio. Ponía anaceles, por ejemplo, impuestos a la importación. Entonces, para ellos el Estado jugaba un rol importante. Mientras que, por otro lado, los fisiócratas, ellos no. Pero, para ellos la riqueza estaba en la tierra. Y ellos, en este caso, Vincent de Gourney, decía, dio esta frase, ¿no?, que se hizo muy conocida. Decía, dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se mueve solo, decía Vincent de Gourney. Esto quiere decir que para ellos la economía tenía un orden natural, que había que dejarlo funcionar, que había que dejarlo fluir, y que si el Estado intervenía, entonces alteraba ese orden. Por eso es que los fisiócratas estarían en el grupo a favor de la iniciativa individual, a favor de lo que después se llamarían los mercados. Y con más razón, esa división se dio entre la escuela clásica, de Adam Smith, David Ricardo, la mano invisible, la ley de mercados, la ley de seis, por un lado, y por otro lado, la escuela socialista o marxista, que, como ya te dije, plantea que la propiedad pase a los trabajadores, pero en principio esto lo haría el Estado, un Estado proletario, dicen ellos, un Estado de clase. Como te digo, hoy estoy dando una visión general. Ya en la siguiente clase voy a ir entrando al detalle, no se preocupe. Ahora, posteriormente aparece la escuela neoclásica, que obviamente, igual que los clásicos, están en el grupo pro-mercado. No clásico es la evolución de las escuelas clásicas, pero, bueno, con algunos aportes adicionales. Mientras que la escuela keynesiana, ¿dónde estaría? En el grupo pro-estado. Keynes planteó que la manera de salir de la crisis era a través del mayor gasto público, que no había que dejarlo solo al mercado. Y, finalmente, tienes la escuela monetarista, que es, digamos, lo que actualmente más conocemos como escuelas de mercado. El famoso neoliberalismo, que dicen algunos en sí es escuela monetarista. Lo que más o menos coincide con los clásicos, con los neoclásicos, con ese grupo, pero enfatiza más en los problemas de la inflación. La inflación es un fenómeno monetario, decía el amigo Milton Friedman. O sea, los precios suben porque se imprimen mucho dinero. Entonces, resumiendo esta última parte. Tienes, por un lado, platón y el estatalismo. Mercantilistas y siete latas. Tienes marxistas por el lado del Estado, clásicos por el lado del mercado. Tienes keynesianos por el lado del Estado, tienes geoclásicos y monetaristas por el lado del mercado. Bien, no sé si alguna consulta va a ayudar. ¿Hasta acá? Perfecto. Entonces, por hoy sería todo. Nos estamos viendo la próxima semana. Ya también pueden ir a las consultas académicas, si es que desean. Vamos a resolver consultas. Listo, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Gracias. 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 Gracias.